Hey que tal amigos, aquí trayéndole otro nuevo video, en esta ocasión nos venimos aquí a grabar aquí un tal, esta estatua del monumento de la identidad, aquí en Tlaxiaco, Oaxaca, voy a hacer unas tomas para que puedan ver como está este lugar, aquí es la entrada donde entramos aquí a la ciudad de Tlaxiaco, Tlaxiaco, Oaxaca, esa es la desviación hacia el recinto frío, esta es la desviación, la carretera grande para llegar hacia el centro, pues aquí les voy a tomar unas tomas aquí con el drone, para que lo puedan apreciar bien, este monumento, voy a bajar tadito el drone para que lo podamos apreciar bien, el monumento de la identidad de aquí de Tlaxiaco, vamos a regresar amigos, vamos a regresar el drone hacia atrás para que se pueda apreciar bien, al fondo podemos apreciar la ciudad de Tlaxiaco, la verdad ya ha crecido mucho la ciudad de Tlaxiaco, vamos a regresar, aquí vamos a retroceder un poquito para que lo puedan apreciar un poquito más, al fondo, esta es la carretera que lleva hacia la ciudad de Oaxaca, igual la carretera que lleva hacia Pinotepa Nacional, y pues así podemos apreciar la ciudad, la ciudad se ve inmensa amigos, y vamos a dar unos vueltos aquí, damos dos vueltecitos aquí, si no quedan, no perdamos una vez bueno así vamos aquí, así vamos para este lugar donde está el momento de la identidad bueno vamos, igualmente aquí les dejo con el video es un pequeño video que vine a grabar aquí y pues pronto estaré subiendo nuevos videos en nuevos lugares aquí les dejo con el video y pues pronto estaré subiendo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.